¿Cómo se está desarrollando la jornada electoral en el día de hoy? Se está desarrollando la jornada del día de hoy con bastante cantidad de gente concurriendo a los establecimientos educativos para poder votar. ¿Cuál es la expectativa electoral para hoy? Bueno, nuestra fuerza política aspira a obtener la mayor cantidad de votos posibles. También aspiramos a que se puedan conocer nuestras propuestas electorales de cara a lo que va a ser la elección general del mes de noviembre. Y sabiendo que nuestra fuerza política es una fuerza política cordobesa que piensa en Córdoba y que trabaja fundamentalmente para seguir defendiendo los derechos de todos los cordobeses en Buenos Aires, allá en el Congreso Nacional. Este es nuestro objetivo del día de la fecha y esperamos cumplir con este objetivo y que los cordobeses puedan conocer nuestra propuesta para seguir defendiendo Córdoba en Buenos Aires. Gracias. Gracias.